Buenas noches, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas noches, Eurico. Bueno, nada, hemos utilizado como colchón, porque lo íbamos a meter después, estas imágenes del figura jugando a la petanca con... Ha hecho un casting de abuelos y, coño, esto es el azar. Esto se da de bofetadas con las matemáticas que yo estudié. Han salido todos del PSOE, macho. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Pero, bueno, unas horas después, esta mañana, pues se hacía la foto con Macron. Ya hemos comentado que le ha salido el tiro por la culata, que quería alardear ante el francés de una Cataluña desinflamada y mira tú la que se ha liado. Y estabas tú cerca de la manifestación de estos 5.000 salvajes que, si no espabila un poco el horondo golpista, casi le cascan, Eric. Así es, así es. Bueno, al final se está demostrando lo que venimos diciendo algunos periodistas, que evidentemente la situación en Cataluña es grave, sigue habiendo ese totalitarismo por parte del separatismo. Y lo que hemos visto hoy es una manifestación contra esa cumbre bilateral entre España y Francia, porque ha sido bilateral, más que le gustaría a Pérez Aragonés, al presidente de la Generalitat, que se considerara Cataluña como un Estado, como pedía, como si fuera parte, como si fuera un país independiente. Pero al final lo que hemos visto es que en esta cumbre Pérez Aragonés ha ido como meramente a saludar. No se ha quedado ni al himno de España cuando ha sonado con Macron y, por lo tanto, ha sido un papel, la verdad, muy simbólico el de Pérez Aragonés, como era previsible, ¿no? Pero no era lo que desde luego quería la Generalitat. Y en esa manifestación hemos visto mucho radicalismo por parte de los asistentes, tanto contra Francia, ¿no?, contra el presidente Macron, pero también contra Sánchez, ¿no?, pese a que le ha dado concepciones, pues como venimos desengranados todos los días, ¿no?, como la rebaja de la malversación, de la que ya se ha beneficiado un separatista, o la eliminación de la sedición, ¿no? Y en esa manifestación hemos visto, efectivamente, como estabas diciendo, cómo ha sido expulsado el golpista Junqueras, ¿no?, que ha tenido que huir en coche oficial entre gritos de butiflé, traidor, porque los manifestantes lo que quieren es la independencia unilateral, y ya no quieren ni siquiera otro referente. Son manifestantes que había ahí en esa manifestación de la Plaza España. Y luego hemos visto también cómo unos manifestantes han querido ir hasta la Generalitat de Cataluña y han cargado a los Mossos de Escuadra este mismo día. O sea que todo esto, con la presencia de Macron aquí en Barcelona, y uno de los que ha recibido el golpe, que se ha puesto violento, era el vicepresidente de la Asociación Separatista ENT. Oye, Erick, estábamos, claro, esto es de nota, pero estábamos hablando ahora con Luis Asúa, esa bandera azul que se ve por ahí en el fondo, eso qué diablos es, parece una bandera escocesa, o no sé, habrán pedido refuerzos, porque ser eran muy pocos, ahí no había más de 5 o 6 mil tíos, las imágenes de áreas que he visto yo de Montjuic, hombre, impresionan un poco, porque, joder, cuánta gente hay, ahí no había más de 6 mil personas. Sí, bueno, hay que tener en cuenta también que es un día entre semana, lógicamente, pero sí, efectivamente ya nos reúnen, eso es así, de hecho, cada vez es más radical, pero se reúnen cada vez menos independentistas en las manifestaciones que organiza tanto la ANC como Omnium, y eso es una realidad, y hoy no han querido decir que han sido 30 mil, lo cierto es que nada más ver las cifras, de estar al pie de calle, veías que de 30 mil nada, es decir, las cifras reales eran 5 mil, como estás diciendo, como muchos, 5 mil personas, y esto era lo que había hoy en esa manifestación. Además, hay mucho recelo también por lo que se viene este fin de semana en el sector independentista, sobre todo por la manifestación en este caso que va a tener lugar también en Barcelona, como sabéis, porque no solo va a ser en Madrid esa manifestación constitucionalista, va a haber otra manifestación en Barcelona, en la Plaza de San Yama, y también de hecho algunos separatistas también están cabreados con este fin de semana que no les gusta, porque se va a denunciar esas ventajas que están teniendo, como se está premiando a los golpistas por parte del gobierno de la nación. Oye, te cuento una muy divertida y luego la comento rápidamente antes de irme a publicidad con nuestros invitados. Ha dicho hace unas horas Isabel Rodríguez, la portadora del gobierno, le han preguntado por esta manifestación y ha dicho que ellos respetan el derecho de manifestación, por supuesto, y que aquí no hay ningún problema. A ver si dice lo mismo el lunes o el domingo, cuando le pregunten por la riada humana ¿qué va a haber en Cibeles? Pues sí, bueno, sigue la línea, es decir, el gobierno yo creo que tiene una línea de omitir el problema catalán, de seguir dando concesiones a los mismos de siempre, digo, que son los separatistas, porque aquí se obvia que hay una Cataluña cultural, que hay una Cataluña real, digo yo, porque es la verdad, porque esta manifestación estaba teniendo lugar de hoy, la mayoría de los catalanes o bien estaban trabajando o bien estaban estudiando, y esa Cataluña real y que se está obviando en estos momentos por parte del gobierno central. Además, se intenta tapar que hay un problema, porque evidentemente se dan estas concesiones a parte del gobierno de Cataluña, ¿no?, y se obvia a la mayoría de los catalanes, como está ocurriendo, y seguramente veremos declaraciones, como bien estás diciendo tú, en otro sentido, cuando vea el tumulto, ¿no?, que va a ser masiva, tiene pinta de que van a ser masivas tanto una como la otra, seguramente no les va a gustar al gobierno central, pero eso es lo que no se entiende. Bueno, pues que si no les gusta tienen dos problemas, como decía un amigo mío, y si no comen, pues tres. Eric Encinas, muchísimas gracias, siempre te digo lo mismo, ten cuidado ahí fuera, que el ambiente está para no perder nunca de vista tu espalda, y te envío un abrazo, hasta dentro de unos días, amigo. Hasta el rango. ¡Gracias!